Hoy en Maracaibo he tenido un privilegio que me honra, me satisface, me llena, me inspira. Cuatro jóvenes venezolanos, surianos, que forman parte de los 33 jóvenes que hicieron posible el libro de la generación Milenio Descubre Acap, hoy en la Universidad Rafael Urdaneta, hemos presentado este magnífico trabajo que va a reivindicar y mantener la memoria histórica del presidente Carlos Andrés Pérez. He querido invitar a Alexander y a Juan Diego. Alexander, ¿dónde naciste tú? Bueno, el título de Zuliano me queda un poquito grande porque yo nací en Caracas. ¿Tú eres caraqueño? Soy caraqueño, pero me crié acá. Te creaste acá, de toda la vida. ¿Y qué edad tienes tú? Yo tengo 23 años. 23 años. Juan Diego, ¿y dónde naciste tú? Yo soy de aquí, de Maracaibo. ¿Tú sí eres Maracay? Sí, soy Maracaybero o Maracucho. Como usted quiera. ¿Como quieres igual? Los caraqueños nos llaman Maracuchos a nosotros. Ajá. Muy bien. Y, en definitiva, ¿por qué tú participaste en el acto de hoy? Bueno. ¿Qué le explicas tú a la gente que nos está viendo? Bueno, yo creo que Venezuela es un país con un problema de memoria muy grande. Tenemos una falta de memoria histórica increíble. Creo que este proceso político al que nos han estado sometiendo estos últimos 23 años, este gobierno ha hecho de que hemos perdido la memoria colectiva. Creo que impulsar la memoria colectiva de los buenos momentos de la democracia venezolana nos inspira a avanzar y a reconstruir este país, que a la hora, la verdad, creo que es el deseo de la gran mayoría de jóvenes. ¿Cómo participaste tú en el concurso? Bueno, yo me enteré principalmente por un profesor, el profesor Julio Ríos Ríos Ríos. Él nos invitó muy fervientemente, con mucho ánimo, nos hizo la invitación. Y, bueno, yo lo vi más que todo como una oportunidad de poner a prueba mis habilidades de redacción académica. ¿Y cuántas páginas tiene tu ensayo? Tiene 15 páginas. ¿Tiene 15 páginas y las tuyas? La mía tiene 16. ¿Y ustedes sabían que María Bianculli y Carlos Valeri estaban participando en el concurso? Sí, porque teníamos en común que somos estudiantes de la misma universidad. ¿Qué universidad estudias tú? En la Universidad Rafael Urdaneto. ¿Y tú? También en la Universidad Rafael. ¿Y ustedes son amigos? Sí. ¿De mucho tiempo? De algo así. Desde el inicio de la carrera. Desde el inicio de la carrera. Ahí se conocieron. Sí. ¿Y ahí tienen ustedes los mejores amigos o los mejores amigos tan buenos en la universidad? En todas partes hay mejores amigos. Sí, en todas partes hay mejores amigos. Uno no tiene un mejor amigo, tiene varios. ¿Ustedes tienen devoción por la amistad? Sí. Es decir, ¿qué considera usted la amistad? Creo que la amistad es contar con una persona en un momento de suma dificultad sin esperar que esa persona en algún futuro te lo vaya a reprochar, te lo vaya a reclamar. ¿Tiene muchos amigos? No consideraría que tengo muchos amigos, pero los que tengo son buenos. Qué bueno. Una pregunta que me llama la atención. ¿Ese apellido tuyo de dónde viene? En Belas Fiore, viene de Italia. Ah, de Italia. ¿Y tus padres o tu abuelo fueron italianos o cuál es tu origen real y original? Mi abuelo es italiano, inmigrante, post Segunda Guerra Mundial. Llegó en el régimen de Marcos Pérez Jiménez, si mal no recuerdo. Hizo vida acá en Venezuela, vivió un tiempo en el interior del país, luego se mudó a Caracas, ahí conoció a mi abuela y de ahí surgí yo. De ahí surgió mi papá y de ahí surgí yo. ¿De dónde son tus padres? Bueno, es una buena pregunta, porque yo a pesar de que soy muy maracucho y mis padres son maracuchos, mis abuelos son esta mezcla extraña. Por ejemplo, yo tengo... Mi bisabuelo quintiliano era del Alto Escúque. Mi abuelo quintiliano era del Alto Escúque. Parte de mi familia materna eran de la isla de Toas, que es en pleno centro del lago de Maracaibo. Entonces yo tengo esa diversidad familiar de que yo soy maracucho, soy de Santa Lucía, pero además de eso yo tengo ese gen venezolano. ¿Santa Lucía? No. ¿Cómo se llama el municipio donde tú naciste? No, yo soy de Maracaibo, municipio de Maracaibo. Y vivo en la parroquia Santa Lucía. Parroquia Santa Lucía. Esa es la más popular. Bueno, en lo que se refiere a gaitas, en lo que se refiere a tradiciones, sí. Sí. A bueno, eso le da mucha identidad propia. Sí. Los que son del Saradillo dirían que no, que Santa Lucía. Correcto. Bueno, mire, yo estoy emocionado y agradecido de ustedes porque me han dado la oportunidad de cumplir un sueño. Yo realmente, ustedes lo saben, fui amigo de Carlos Andrés Pérez, que yo tampoco sabía que iba a ser candidato a la presidencia, pero tampoco sabía que iba a ser presidente, pero mucho menos sabía que iba a ser dos veces presidente. Y producto de eso, de esos hechos históricos, es que los hemos invitado para que sean parte de este concurso que hubo, que nos han llevado a tener un libro que va a ser el primer libro de ustedes, pero el primer regalo que ustedes le van a hacer a sus hijos y a sus nietos, de que en esa época hicimos esto y lo hicimos por las razones que las 800 páginas de este libro los va a justificar a ustedes en la historia de la literatura venezolana y la literatura política, de la politología, de que ustedes estudiaron a la altura del tiempo que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias a Alexander, muchísimas gracias a Juan Carlos, a Diego, perdón, a no chico, yo no sé por qué te estoy cambiando el nombre, tan popular que eres, porque eres muy popular. Bueno, desafortunadamente no tuvimos la suerte de tener aquí a María Biancuri, ni a Carlos Valerí, Carlos Valerí está en España, María estaba en otras ocupaciones comprensibles, pero nos sentimos muy, muy, muy satisfechos porque el acto de esta mañana en Maracaibo fue uno de los actos más hermosos que yo he vivido en los últimos años de mi vida. Así que muchísimas gracias.